¿Qué es una lipoproteína? Bueno, vamos a ver lipoproteínas. ¿Qué es una lipoproteína? Vamos a engancharlo con crecimiento y desarrollo, porque hay todavía algunos presentes. Nosotros tenemos proteína, tenemos biopolímeros de aminoácidos, pero esas proteínas pueden ser simples conjugadas. Las proteínas simples son aquellas que cuando yo las hidrolizo solo obtengo aminoácidos, mientras que las proteínas conjugadas son aquellas que cuando las hidrolizo y rompo la unión espectílica, además de obtener aminoácidos, obtengo otra cosa. Y a esa otra cosa llamamos habitualmente el grupo prostético. Muy bien. El grupo prostético puede ser de diferente origen. Si el grupo prostético es un lípido, tengo una lipoproteína. Si el grupo prostético es un glúcido, tengo una gluco o glico proteína. Si el grupo prostético es un nucleótido por una porción de ácido nucleico, tengo una núcleo proteína. Si es un metal, tengo una metaloproteína. Y así sucesivamente. Entonces, en general, cuando una palabra termina en proteína y adelante tiene algo, luego me está indicando que es conjugada la proteína. Entonces, acá lo que me interesa son las lipoproteínas, son proteínas con lípido. El término lipoproteína no se aplica a toda la medicina, ¿no es cierto? Del punto de vista químico, sí, una lipoproteína que es una proteína cuyo grupo prostético es un lípido. Pero en la medicina, cuando hablamos de lipoproteína, nos referimos a las proteínas que transportan lípido en la sangre. Todo esto me lo puedo encontrar explicado en nuestro libro de química, está bien explicado en los otros libros también. Y lo que está bien en el libro nuestro y no está bien en los otros es lo que vimos hoy del hueso. De esa parte del hueso, sí, porque ahí hay libros que lo tienen desactualizado. Bueno, dentro de estas lipoproteínas, dijimos, son proteínas que están en la sangre y que transportan líquidos. Y hay una serie de grupos, se conocen como kilomicrones, BLDL, IDL, LDL y HDL. Son, podríamos decir, son cinco familias. Como son lipoproteínas, tienen lípidos, vamos a decir así, tienen lípidos y tienen proteínas. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es cuáles son los lípidos que tienen, los lípidos mayoritarios, ¿no es cierto? Los kilomicrones, fundamentalmente, tienen triacilgliceroles. Las BLDL también. Las IDL son más ricas en colesterol. Las LDL también. Y las HDL en colesterol y fosfolíquidos. Pero no quiere decir que es exclusivo eso, sino que es importante tener presente eso porque son las que explican un poquito. Y después, las proteínas, en general, como estudiaron en crecimiento y desarrollo, llamamos apoproteína a la parte proteica que forma una proteína conjugada. Por eso esto acá la podemos llamar apoproteína. Y así tienen, cada una de ellas tiene diferente apoproteína. Esto es bastante difícil de aprenderlo. Pero, por ejemplo, los kilomicrones tienen lo que se conoce como APO-C y APO-E. Son las más importantes, vamos a ver por qué. Las BLDL tienen APO-C y APO-E y APO-B. Las HDL tienen APO-E y APO-E. APO-E y APO-E y APO-E y APO-E y APO-E. más sencillo. ¿Por qué estudiamos las lipoproteínas? Las lipoproteínas son extremadamente importantes porque las alteraciones genéticas que afectan alguna de las apoproteínas dificultan el transporte de los lípidos en sangre y entonces los lípidos no van a poder ir de un lado a otro adecuadamente, van a quedar estancados en la sangre y esos lípidos, entre todas las cosas que pueden hacer, uno de los efectos que tienen es que pueden ser esas partículas que tenían que ir a algún lado y no pueden llegar, son captadas por las células del endotelio vascular, producen un proceso inflamatorio que lleva a un engrosamiento de la pared de los vasos sanguíneos con disminución del calibre y al disminuir el calibre eso dificulta el flujo sanguíneo y produce entonces una situación isquémica con falta de irrigación en el tejido. Eso es donde acá se junta un poco lo que aprendimos en Trabajo y Tiempo Libre referido a la estenosis y el cerrado de los vasos que lleva a problemas serios mortales, ¿no es cierto? Muchas veces un vaso se tapona y se cierra justamente por este engrosamiento de la pared y dificulta el flujo sanguíneo, si ese flujo sanguíneo iba dirigido al corazón o iba dirigido al cerebro, normalmente las conclusiones, los efectos pueden ser letales. Entonces saben que el flujo sanguíneo se puede dificultar de muchas maneras, ¿no es cierto? Puede ser porque llegue menos sangre por esta cuestión, ¿no es cierto? Porque se amortó, entonces uno tiene una situación que se llama isquémica, ¿eh? O puede ser porque un vaso se rompió, el vaso se rompió, la sangre en lugar de ir por el camino normal se pierde, entonces tengo unas situaciones más rájicas. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver esto. Brevemente. Esto está en mi libro con un buen esquema y un video también lo puedo volver a ver. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Supongamos que esto es el tracto gastrointestinal. El tracto gastrointestinal, entre los alimentos, llega básicamente, las partes fundamentales de los alimentos, lo que vamos a la nutrición, son los triacilgliceroles y los glúcidos que terminan generando por el proceso de digestión glucosa. Podría decir, son los principales nutrientes que llegan en mayor cantidad. Entonces, si esta es una célula, esto es un enterocito. Estos ácidos grasos, estos triglicéridos son transformados en ácidos grasos por acción de una enzima que es la lipasa pancreática y el poder emulsionante de los ácidos biliares. Lipasa y ácidos biliares contribuyen a que se generan ácidos grasos. Por supuesto, también se generan glicerol. Esto ingresan a la célula y cuando ingresan, el mecanismo de transporte ya a su vez una enzima que lo vuelve a transformar en tríacilgliceroles y los manda a la sangre. Para mandarlo a la sangre necesita ponerle una proteína porque esto es hidrofóbico. Entonces, los manda a la sangre unida con una proteína que se llama B48. No importa mucho, pero digamos, tengo que poner una apoproteína. Empieza a circular por la sangre, en la circulación por la sangre recibe dos apoproteínas. La B, la E y la C. Ya vamos a ver dónde la saca. Y así se constituye una molécula que lleva tríacilgliceroles, tiene B48, C y E. En primer lugar, no nos compliquemos con los nombres. Los trigliceroles de los alimentos pasan a la sangre formando una lipoproteína que se llama kilomicromo. Eso es el kilomicromo. Es una lipoproteína que lleva tríacilgliceroles del intestino, vaya a saber dónde. ¿A dónde lo lleva? Al tejido adiposo. A ver si tengo... Tejido adiposo. En el tejido adiposo hay una enzima que está en el endotelio de los vasos del tejido adiposo que se llama lipoproteín lipasa. O sea, es una enzima que su función es degradar lípidos. O sea, es una lipasa. Cuando el kilomicrón llega cerca de la enzima, esta proteína C tiene un efecto estimulador de la lipoproteína lipasa. Entonces la enzima se pone activa y entonces cuando el kilomicrón pasa por acá, le saca los tríacilglicéridos y los deposita en el tejido adiposo. Y entonces lo que me queda ahora es una proteína con muy baja cantidad de lípidos. Le saqué los tríacilglicéridos, queda con algo de colesterol y fofo lípidos que traía también, pero en poca proporción y se desembaraza de la C y se queda, perdón, se desembaraza de la C y se queda básicamente con la E y la B48. Y esto le permite ir al hígado. En el hígado hay un receptor para E, entonces esto es captado, acá se liberan los fofo lípidos y se libera el colesterol, con el colesterol se hacen ácidos biliares y los ácidos biliares con los fofo lípidos son volcados a la bilis que por los conductos biliares va a terminar en el tracto gastrointestinal para hacer el producto. Entonces, ¿qué hace el kilomicrón? Transporta tríacilglicéridos desde el intestino hasta el tejido adiposo para su almacenamiento. A estos tríacilglicéridos los llamamos tríacilglicéridos exógenos porque vienen a través de los alimentos. Muy bien. Cuando estudian la patología se entiende fácil. Por ejemplo, hay individuos que tienen defecto genético de APOC. Creo que se llama hipertribliceridemia familiar. Si a mí me falta el APOC, puedo comer lípido, todo va a ocurrir, pero ¿qué va a ocurrir? Este kilomicrón no va a tener APOC. Por lo tanto, cuando el kilomicrón pase por el tejido adiposo, la enzima esta no se va a activar porque le falta justo la molécula que lo activa y por lo tanto esos tríacilglicéridos quedan dando vuelta a la sangre y acumulándose. Nosotros sabemos que cuanto más lípido hay, eso te lo pueden verificar. Si ustedes ponen aceite en el agua, ¿qué pasa? Forma una capa porque no se mezcla con el agua. Entonces, si la cantidad de triglicéridos que va aumentando, llega el momento que esos triglicéridos empiezan a formar como gotas, entonces genera un plasma con una gran cantidad de triglicéridos, que eso termina repercutiendo siempre sobre básicamente la estructura de los vasos sanguíneos. Porque esos lípidos son captados por las células endoteliales, que no es su función. Y las células endoteliales, encontrarse con tanto lípido, activa el estereo oxidativo y produce, se llama así, estereo oxidativo, inflamación y daño al tejido. Bueno, muy bien. Sigamos adelante. Yo había hablado de la glucosa. La glucosa, nada tiene que ver con los lípidos, pero es absorbida, y la glucosa del intestino por vía porta va al hígado básicamente. Por supuesto en el hígado, esta glucosa la puedo utilizar para glucógeno, porque ahí hay depósito, pero no es lo que me interesa. Lo que me sobra de glucosa lo voy a llevar hasta acetil-CoA, luego hay ácidos grasos y voy a terminar sintetizando triacil-gliceroles. Estos triacil-gliceroles, justo lo que hablábamos hoy, ya no me acuerdo de quien me preguntó, del hígado graso, estos triacil-gliceroles son exportados, junto con una proteína que se llama proteína B. Y esto constituye una lipoproteína que se llama BLDL. Es decir, la BLDL que es una proteína, una lipoproteína que utiliza el hígado para exportar los triacil-gliceroles que sintetizan. Entonces, ¿y esto qué hace? Bueno, esto viaja. Tenía B. Y en el transcurso recibe C y E. Si uno se fija, es casi igual que el quilomicrón. La única diferencia es que aquella tenía una que se llama B48 y otra que se llama B. Entonces, cuando esta proteína pase por el tejido adiposo, donde estaba la enzima que se llama lipoproteína dipasa, como la APOC estimula la lipoproteína dipasa, esto al pasar por acá, me va a dar una proteína que ya va a tener poquitos triacil-gliceridos, prácticamente no le quedan triacil-gliceridos, ¿por qué? Porque lo descarga como ácidos grasos y lo deposita como triacil-gliceridos. Se queda básicamente con fosfolípido y colesterol, que ya los traía de antemano, fosfolípido, colesterol. Y se queda con la APOE y la APOE. Y a esta se la llama IDL. ¿Ven que la nombré hoy? Lipoproteína A. ¿Qué quiere decir esto? BLEDL quiere decir Very Low Density Lipoprotein. Proteína de muy baja densidad. IDL, ¿qué quiere decir? Lipoproteína de densidad intermedia. La proteína de densidad intermedia, que es una lipoproteína que se originó en el tejido adiposo, al haberle sacado los triacil-gliceridos, y se quedó con las APOE y las APOE. ¿Qué le ocurre a esto? Y bueno, esta proteína puede perder la APOE en la sangre, y se queda con fosfolípido y colesterol, pero solo con la APOE. Y entonces así va a ir a los tejidos, en general a todos los tejidos, porque todos los tejidos tienen un receptor de B. Entonces esto viene acá, y acá deposita colesterol. ¿Para qué uso este colesterol? Y básicamente para formar hormonas, y para formar membranas. Y esta se denomina LDL. O sea, las LDL que son, son lipoproteínas que llevan colesterol hacia los tejidos. Esto es una denominación vulgar y callejera, pero a esta se la llama colesterol bueno. Bueno, colesterol malo, perdón. ¿Por qué se llama colesterol malo? Y porque, no es porque sea malo, esto es necesario, ¿por qué? Porque las células necesitan colesterol. Pero si yo tengo una alta proporción de LDL, voy a tener aumentado el flujo de colesterol hacia los tejidos, y sabemos que si el colesterol está en exceso, eso favorece lo que decíamos hoy, el depósito de lípidos en los vasos sanguíneos, el achicamiento de la luz. Entonces, esto se llama colesterol malo, porque lleva colesterol a los tejidos, y en exceso sería malo. Pero usted habrá escuchado que hay un colesterol bueno. ¿Cuál es el colesterol bueno? El hígado genera una lipoproteína que prácticamente solo tiene fosfolípidos. Tiene fosfolípidos. Y tiene una enzima que se llama L-Cat. Esto es una enzima, voy a poner la boquita así. Una enzima. Y otras cosas tiene. Pero lo importante es esto. Esta se llama HDL. Si lo ve en mi libro, verá que tiene un montón más de lipoproteínas. ¿Qué otras lipoproteínas tienen? Y también tiene C y tiene E. Y ella es la encargada de darle C y E a los kilomicrones y darle C y E a estas lipoproteínas. Entonces, esta HDL, ¿qué hace? Viaja. Viaja por los tejidos. Y cuando pasa por los tejidos, capta colesterol. Y junto con los fosfolípidos, coloca ese colesterol. Y como tiene C y E, además de esa L-Cat, al tener E, el hígado tiene receptores de tipo E. Entonces, esto puede ser captado, traer el colesterol acá, transformarlo en ácido biliares y excretarlo a la biliares que finalmente puede tener yéndose por S. Entonces, esta HDL, la función que tiene, ¿qué es? Es todo lo contrario, es tomar colesterol de los tejidos, llevarlo al hígado para la excreción. Por lo tanto, cuanto más altos sean los niveles de HDL, eso está indicando de que en mi organismo hay un proceso de limpieza de colesterol para excreción. En cambio, esto es un proceso de depósito. Yo, por supuesto, tengo que tener colesterol justo, pero en general se asocia con mayor salud y con menor riesgo cardiovascular cuando la proporción de HDL es alta y la proporción de LDL es baja. ¿Por qué? Bueno, porque si las HDL son bajas, eso garantiza que haya poco colesterol que vaya a depositarse. Si la HDL es alta, eso garantiza que el colesterol se va. Por eso cuando se hace un análisis de sangre, de lipoproteína, se analizan las LDL y las HDL y lo que interesa es la proporción. No recuerdo exactamente el valor, pero me parece que... 2, 2,5, tiene que haber, pero no importa. El valor lo tenía que buscar. Lo que importa no es cuánto colesterol yo tengo en sangre, sino cómo está distribuido. Si yo tengo, por ejemplo, 200 miliéramos por decilitro de colesterol, que sería un valor relativamente normal o alto, pero de esos 200, la mayor parte del colesterol está metido acá, en las HDL, no sería tan grave si la mayor parte del colesterol estuviera metida en las LDL. ¿Por qué? Porque yo tendría 200, pero esos 200 en cierta medida, si están metidos en las HDL, esos 200 miligramos de colesterol estarían yendo hacia excreción y no sería un problema, mientras que si están en las LDL están yendo hacia el depósito. ¿No es cierto? Que eso es como... Las LDL y las HDL son como los colectivos. Yo puedo ver colectivos llenos, y ese colectivo lleno tiene diferente efecto. Cuando yo veo colectivos llenos a las 8 de la mañana, deduzco que el centro de Rosario va a ser un lío porque va a haber una gran aglomeración de gente. En cambio, si yo veo colectivos llenos a las 6 de la tarde, es probable que esos colectivos estén llevando gente del centro y lo más probable es que dentro de un rato va a estar mucho más tranquilo. Pero lo mismo acá, la LDL es un colectivo que lleva colesterol a los tejidos, lo cual no sería bueno que haya mucho, y las HDL son colectivos que llevan colesterol hacia su excreción, lo cual es decir que haya mucho. Bueno, bien, ahí cumplí, esto lo puede ver, hay un buen video y en el libro mío está prácticamente con el mismo esquema. Acá lo importante es no variarse con las apoproteínas. El primer desafío es conocer cuáles son kilomicrón, BLDL, IDL, LDL y HDL. HDL quiere decir High Density Lipoprotein, y esto es Low Density Lipoprotein. ¿Cuáles son? Segundo desafío es que lleva. Dice, bueno, kilomicrón triglicérido, BLDL, BLDL triglicérido, LDL colesterol y HDL colesterol. Es el segundo desafío. ¿De dónde a dónde? Kilomicrón lleva triglicérido del intestino al tejido adiposo. BLDL lleva triglicérido del hígado al tejido adiposo. LDL lleva colesterol al tejido. HDL lleva colesterol al hígado. Eso es lo básico. Y después, una vez que yo entendí este esquema, esto va a permitir entender patologías. Por ejemplo, dice, bueno, ¿cómo estará el perfil lipídico de un individuo que tenga un déficit genético del hipoprotein y pasa? ¿Y qué pasa? Si eso es una enzima, si hay un déficit genético. Bueno, si yo no tengo el hipoprotein y pasa y todo el resto está bien, uno dice, bueno, los triglicéridos que vienen del intestino van a llegar hasta acá perfectamente en orden, pero no hay quien los degrade, por lo tanto, no voy a poder depositar triglicéridos y me quedan en sangre. Si los lípidos me quedan en sangre es un problema. Y lo mismo pasa con los lípidos endógenos. Si generé triglicéridos y no andan encima tampoco los puedo depositar. Entonces, entendiendo este esquema, entender las patologías es extremadamente sencillo. Termina siendo después lo difícil de aprender el nombre de la patología. Si es una hipertricliceridemia familiar autosómica dominante y esas cosas son las que son más en remoto. Pero el razonamiento es bastante sencillo.